¿Cómo hace un animal para ir a un lugar? Hola hermosa, ¿cómo estás? Saluda a los niños, saluda a los niños. A ver, ¿cómo haces vos para moverte? A ver... Vení, 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 vení. Miren sus picos, su pluma y sus patitas. Desplazamiento quiere decir la habilidad o la capacidad que tienen todos los animalitos para ir de un lugar a otro. Es decir, ¿cómo llegar de un lugar a otro? Algunos animalitos para llegar a un lugar reptan. Reptan quiere decir que se arrastran. Algunos animalitos no tienen patas, pero otros tienen patitas muy chiquititas y esas patitas son muy débiles, como el cien pies. Otros animalitos para llegar a un lugar usan sus alas. Es decir, las aves, los pajaritos, tienen plumas, tienen picos y tienen dos patitas. Otros animalitos no tienen plumas, sino alas. Es decir, que estos animalitos para moverse a un lugar vuelan. Y otros animales, como el tiburón, para llegar a otro lugar, nadan. Tienen aletas y otros no tienen aletas, como el pulpo. Miren, acá hay otros pececitos más. Estos peces, para llegar a un lugar, nadan. Nadan. Y otros animales, como el león, para llegar a un lugar, usan sus cuatro patas. Caminan. 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 Caminan.